No, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Gracias Hoy sí Alexa, te lo hiciste, ¿qué vas a creer? ¿Lo de siempre? Claro Ronnie, tú ya sabes Ok Fíjate que vino un productor a preguntar por ti y tu talento Me dejó una tarjeta para ver si lo llamas, deberías animarte ¿En serio? ¿Me vas a decir que alguien por fin notó mi talento? Alexa, es tu gran oportunidad de salir de acá Para convertirte en una gran estrella, deberías de aprovechar No sé Ronnie, déjame y tal vez lo llamo Dale, animate, disfruta la noche, la casa invita Gracias ¿Bueno? ¿Aló? Ah sí, Alexa, ¿cómo estás? Veo que Ronnie te dio mi tarjeta, decime Ah, así es ¿Qué te parece si mejor llegas mañana a mi estudio? Está bien, pero... No, 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 no Llegate mañana a mi estudio tipo 10 y tomas una decisión ¿Está bien? ¿Te parece? Adiós Muy bien muchachos, está muy bien esa toma Entonces, creo que vamos por buen camino Señor, ya vino Ah, dile que pase, por favor, dile que pase ¿Pueden desocuparme del estudio? Fuera, fuera Hola, buenos días, yo soy Alexa Hola Alexa, ¿cómo estás? Mucho gusto, mostrar un poquito de amor ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Bien? A ver, este, mira, antes que todo, quiero que me hagas un favor ¿Puedes entrar en esta cabina? En esta cabina que está aquí a la par Quiero que cantes tu mejor canción, así con unas ganas, con ánimo, con fuerza Demuestra lo que tienes adentro ¿Am tan rápido? Sí, ¿por qué no? Dámole, vamos, pasa por favor Voy a armar una sesión para ti Bueno, está bien, solo deja que me prepare un poco Sí, claro, adelante Nueva sesión No estoy muy segura de esto Vamos Alexa, confiamos en tu talento Mira, quiero que te imagines que estás en el bar, frente a tu público, cantando la mejor canción del mundo ¿Está bien? Tres, dos, uno, vamos Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Pura señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Eso Alexa, eso es lo que quiero ver Ese espíritu, esa pasión, esa emoción Me encanta, me encanta, vas para grande Felicitaciones Algún día, imagínate Ronnie, algún día vamos a viajar por todo el mundo A la sí Alexa, pero en serio, me tienes que llevar De veras Es Hugo Vale, contesta ¿Aló? ¿Hugo? ¿Qué te dice? ¿Quiere que haga un concierto? ¿En serio? Decirle que sí Ay, no sé ¿Me permite un momento? Es que esto es emocionante Pero imagínate, y si no les gusta Y si me equivoco Nunca lo he hecho Tú tienes talento, todos lo sabemos Si puedes abrir el concierto acá, en el bar Puedes abrir cualquier otro concierto De veras Dale al mate Sí, tienes razón Creo que sí Aló, Hugo Sí, está bien, que se haga el concierto Eso Hola, ¿estás lista? Porque ya es hora Sí, sí, ya ahorita voy Todo bien Tranquila Disfrutaste tu momento de fama Todo va a salir bien Te espero Buenas noches Mi nombre Mi nombre es No, 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 no ¡Alexa! ¡Alexa! ¿Qué te pasa, Alexa? ¿Estás bien? Alguien, por favor, llame a una ambulancia Alexa, respóndeme Vivo por ella Yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí Por ella yo vivo también Vivo por ella Que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella Que me da Todo el afecto que le sale